orientado a brindar información, educar y empoderar a la comunidad de pacientes crónicos y sus cuidadores. Si hay algo que cuidar, es la salud. Por eso decimos ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Temas científicos, entrevistas, los efectos en la familia, acceso a tratamientos y asesoría a pacientes crónicos en cualquier lugar del mundo. ¡Viva la vida! Bajo la conducción de las pacientes expertas, Vigdalia Deniz y María Margarita Gamboa. Los lunes desde las 7 de la noche. Por Pangea FM. La radio del futuro que se escucha hoy. ¡Viva la vida! Tengamos una conversación amena, con la confianza que existe entre tú y yo. Los lunes, a partir de las 8 de la noche, les invito a compartir mi espacio Aquí, con Eduardo Serrano. Historias, comentarios, curiosidades, anécdotas e invitados especiales. Recuerden, los espero los lunes a las 8 de la noche, aquí, en Pangea FM. Aquí, con Eduardo Serrano. Con la calidez que lo caracteriza. Las vemos, las sentimos. Es imposible no admirarlas. Es un lujo tenerlas cerca. Son Mujeres en Acción. Un espacio dirigido a la mujer emprendedora que está en la búsqueda constante de herramientas para seguir progresando en todos los aspectos. Conozca desde vivir con estilo, hasta manejar su propio negocio. Mujeres en Acción. Mujeres en Acción. Los lunes, a las 9 de la noche, bajo la conducción de Leonor Mendoza. Mujeres en Acción. Exclusivo por PangeaFM.com La radio del futuro, que se escucha hoy. Hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangeaFM.com Aquí estamos haciendo radio. La vida, definitivamente hay que disfrutarla. Bienvenidos a Viva la Vida. Un programa muy positivo, orientado a brindar información, educar y empoderar a la comunidad de pacientes crónicos y sus cuidadores. Y ahora con ustedes, sus amigas, las pacientes expertas, María Margarita Gamboa y Mirania Dens. ¡Viva la Vida! Por PangeaFM. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a Viva la Vida. Estamos conectados por PangeaFM, la radio del futuro que se escucha hoy. Dirigida por Edgar Paredes y Randy Wolf. Nuestro programa llega hoy a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Respirar es Vivir, la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, HPDP y Life Alliance Organ Recovery Agency de la Universidad de Miami. Por favor, recuerdenle a todos sus amigos que pueden bajar la aplicación de PangeaFM para escucharnos y también nos pueden escuchar por la página web de PangeaFM.com, el canal de YouTube de PangeaFM, Periscope y Tuning. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos a Viva la Vida, una vez más aquí con ustedes. Esta semana traemos una noticia bien interesante que ha estado siendo comentada por todos los medios de comunicación. La semana pasada el gobierno de los Estados Unidos aprobó una orden ejecutiva con un paquete de medidas para que más de 500.000 personas que se someten actualmente a tratamientos de diálisis en clínicas puedan acceder a recursos más económicos o a domicilio. Entre otras iniciativas descritas por esta orden ejecutiva, se encuentra un mayor empuje a los cuidados a las enfermedades renales que desde 1973, cuando esto se extendió al Medicare, está funcionando. Se estima, como hemos comentado ya varias veces en el programa, que unos 30 millones de adultos tienen problemas crónicos de riñón en los Estados Unidos de Norteamérica que cuestan al gobierno nacional unos 110 millones de dólares. A la fecha de hoy, en torno al 14% de los pacientes con problemas renales tienen acceso a diálisis en la casa o a un trasplante. Para el año 2025, el objetivo es que este porcentaje crezca en un 80%, es decir, de ese 14% a un 80%, todas esas personas puedan tener acceso a diálisis o a un trasplante para mejorar completamente su calidad de vida. Las iniciativas propuestas incluyen cinco nuevos modelos de pago para que los médicos traten de alguna manera con mayor celeridad a los pacientes que tienen este tipo de condiciones, facilidades para acceder a la diálisis en la casa. Y se estima que más o menos el 40% de personas que padecen esas condiciones renales las desconocen. Entonces, también hay una serie de medidas dirigidas a que esos pacientes puedan ser educados y crear conciencia sobre estas condiciones. Y en esa medida, pues, pueda recuperarse la esperanza de vida de todas esas personas que además, en su mayoría, fallecen por este tipo de problemas, esperando ya sea el acceso a una diálisis o a un trasplante de riñón. Creo que es una medida bien importante. Esperamos pueda ser ejecutada de manera efectiva por el gobierno y que pueda llegar cada día a más personas. En otro orden de ideas, este fin de semana, Migdalia, Denise y yo estuvimos en la feria entre nosotras, una feria de salud organizada por la Universidad Ana G. Méndez, muy interesante, donde participaron varias organizaciones y fundaciones sin fines de lucro dirigidas a educar a la comunidad sobre condiciones, específicamente cáncer de seno. También estaban algunas otras organizaciones educando sobre condiciones crónicas. La American Cancer Society también estuvo presente. Fue un momento bien particular para nosotros. Pudimos compartir con las autoridades universitarias, específicamente con la directora de la Escuela de Infermería, y ver de alguna manera cómo también nosotros podemos llevar nuestro mensaje a través de ella. Sí, fue una actividad excelente. Además que luego ya les vamos a compartir algunas de las entrevistas que tuvimos oportunidad de hacer, tanto de las autoridades como de personas que estuvieron involucradas en el evento. Excelente noticia la que nos comparte María Margarita, y ojalá que no solamente acá, sino en nuestra región latinoamericana, se haga más conciencia de este tipo de enfermedades. Hoy vamos a compartir con una persona extraordinaria, un amigo entrañable, Juan Carlos Riazgo. Juan Carlos es economista, defensor comprometido de la investigación del VIH y en la educación comunitaria durante 25 años. Es autor del libro El laberinto de la esperanza, que está relacionado con las memorias de una familia seropositiva. Un libro de sus memorias que narra la pérdida de su esposa por el SIDA y los desafíos de ser un VIH, a la vez que cría a una hija nacida con esta condición. Fue coordinador de las iniciativas de educación clínica de la División de Enfermedades Infecciológicas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. En el 2007 se unió a Virology de Abbott como gerente de Relaciones de Advocacy para la Florida y más tarde como gerente de Asuntos Comunitarios a nivel nacional para AVI. Fue el primer representante farmacéutico en ser elegido miembro del Comité de Liderazgo de la Red Nacional de Acción contra el SIDA de los Latinos y ha sido invitado a formar parte del panel de expertos de defensa de pacientes para la Oficina de la Política Nacional sobre el SIDA en la Casa Blanca, señores. Nada más y nada menos. Hasta principios de este año se desempeñó como gerente de Relaciones para los Pacientes en América Latina en AVI apoyando áreas terapéuticas de inmunología como son reumatología, gastroenterología y dermatología, así como hematología y oncología. Sus pasiones son viajar con su esposa y su hija y también leer. Bienvenido, Juan Carlos. Un placer inmenso tenerte con nosotros. Un verdadero honor tener una persona como tú aquí en el programa. Buenas noches, María Margarita y Migdalvia. El honor es mío estar aquí. Muchísimas gracias por extenderme la invitación. Gracias, gracias nuevamente, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Quisiéramos que nos contara o compartiera con la audiencia cómo se define Juan Carlos Riazgo. Juan Carlos Riazgo es un economista de profesión, pero mi vocación ha sido desde hace muchos años este compromiso que tengo con los pacientes con enfermedades crónicas. Realmente eso me ha llevado a educarme yo personalmente, pero transmitir esa educación a muchas personas que no tienen los medios ni las oportunidades ni las posibilidades que nos da la vida a unos y no a otros. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Nosotros nos dicen, pero todos pensamos que primero se va al vecino, pero no a nosotros. Entonces, después de superado ese golpe y ese shock, que fue todo un proceso, la vida empezó a dar unos cambios y nos fuimos acoplando. A veces, inicialmente, las noticias eran muy negativas, pero eso lo va haciendo uno más fuerte. Entonces, hoy por hoy, después de 28 años, donde lamentablemente perdimos, mi hija y yo perdimos a Margarita, porque lamentablemente la ciencia no pudo hacer nada más por ella, y después de que me indicaran que la siguiente era Luciana, la hija, gracias a la innovación y a los nuevos de la industria farmacéutica salieron nuevos medicamentos y eso permitió que hubiese un milagro, el milagro de que mi hija esté viva. Yo puedo aclararles que en 28 años jamás he tenido un dolor de cabeza ni un malestar, absolutamente nada, ni he podido darme el lujo de tener un minuto de depresión porque no tengo en ese afán de sacar adelante a mi hija. Lo que demuestra, lo que estas enfermedades crónicas son en cada paciente, cada paciente es un mundo... Así es. Diferente. Diferente, increíble, increíble. Juan Carlos, cuéntanos un poco cuál fue tu reacción cuando recibes ese primer diagnóstico, cómo fue ese proceso para enfrentar el miedo cuando te dieron, cuando les dieron, porque vamos a hablar en plural, esa noticia, ese diagnóstico, cómo sucedió. Cuéntanos un poco eso para contextualizarnos. Pues lo que puedo recordar, y es como si hubiese sido ayer, fue un shock. Primero de todo porque hace 28 años se hablaba del tema del SIDA, se hablaba del tema del VIH. Había una confusión, todavía no se veía claramente qué era qué y cómo funcionaba. Pero el caso era que como personas educadas, mi esposa y yo, sabíamos y conocíamos del tema del VIH, pero pensábamos que eso sucedía en mundos lejanos, bien lejos de donde estábamos nosotros. Recuerdo perfectamente que era tampoco el interés, porque como el tema del VIH estaba enfocado a la comunidad gay, a las prostitutas, a los drogadictos, entonces lo veíamos tan lejano de nuestro entorno, que decíamos, esta enfermedad no es con nosotros. Entonces, fue no solamente shock, sino sorpresa, ¿cierto? Y mi primera reacción es que esto no puede ser cierto, no puede ser verdad. A Margarita le dieron, fue la primera que se hizo, que tuvo síntomas, fue la primera que se hizo el examen, le salió positivo. Yo recuerdo decir positivo a qué. Y entonces el médico dice positivo al VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y sentí que me iba de este mundo de que era... Como que te desdoblaba. Totalmente, no, esto no puede ser posible. Entonces, eso no es verdad, eso no es cierto. Hay que que le vuelvan a hacer el examen, se volvió a hacer el examen. Y el médico me recomendó, y usted también se hace el examen, y a la niña hay que hacerle el examen. Pues, efectivamente, nos hicimos nuevamente los tres la prueba, y la noticia más grave fue cuando fui al hospital y me entregaron tres sobres, y la doctora me dijo, lamentablemente, estos tres sobres son portadores de malas noticias, porque los tres dieron positivo al VIH. ¿Qué le puedo decir? Desafortunadamente, no hay medicamentos disponibles en este momento, es cuestión para unos de meses, para otros un poco más, un poco menos, pero lo único que le puedo decir es buena suerte. Dios. Y ahí empezó, entonces, esta pesadilla de las que uno no le desea a nadie y que son muy difíciles de llevar, pero mi esposa y yo conversamos, primero que todo asimilamos qué es lo que está pasando, esto es una realidad, ya que nos dimos cuenta de que sí, efectivamente, era una realidad de las cosas maravillosas y que admiro y que ha dejado un gran legado en mí, fue decir, mira, este asunto no es de buscar culpables o de eso no se trata, porque en este momento, ¿cuáles son nuestras alternativas? O jugamos a ser las víctimas y vemos qué sucede, o luchamos. Entonces, optamos por la segunda opción, es de ser guerreros. Y en lugar de buscar culpabilidades de que fuiste tú, fui yo, cómo vino, cómo es de estas, fue responsabilidades. Y recuerdo muy bien que yo, como cabeza de familia, dije, yo asumo toda la responsabilidad y salimos adelante los tres. Y eso nos dio fuerzas, el no sentirme acosado de que fui yo o que yo pudiera decirle que nunca se me ocurrió que pudiera ser ella o cosas de esas, a pesar de lo que pudiera pensar la sociedad, ¿no? Porque esto fue una bomba explosiva en aquel entonces, una vez que se supo. Claro. Pero entre nosotros nunca hubo ese problema de que fui yo o fuiste tú y cosas de esas. Nos ayudó mucho. Qué valentía, qué fortaleza tuvo que haber tenido. Primero ella, sabia, muy, muy sabia, a mi manera de ver, y luego esa entrega de ese bastión de valentía que te dio, porque no te refugias en el miedo y en la culpabilidad, sino más bien, ok, me empodero ahora y de ahí saco fuerzas para seguir adelante. Tal cual. Me parece una cosa muy profunda. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, como mencionabas antes un poquito, el aspecto social. Para mí, tú eres una persona muy especial, porque como te lo decía antes de comenzar el programa, no solamente eres un paciente. Eres un paciente cuidador de una persona que falleció, que fue tu esposa, y un guerrero defensor de otro paciente que es tu hija, nada más y nada menos. Adicionalmente a eso, eres autor de un libro donde cuentas toda esta historia y luego pasas a la industria farmacéutica. O sea, eres toda una mezcla, un compendio de personalidades en una sola. Es porque muchas veces somos solamente pacientes o solamente somos cuidadores. Tú eres todo en uno. Y eso me resulta muy interesante. Pero adicionalmente a eso, cuando hace 28 años, todavía sigue siendo estigmatizado el VIH. Hace 28 años era muchísimo más. Como pacientes crónicos, muchas veces somos estigmatizados. Pero el VIH para mí es particular, porque es una enfermedad que es malamente estigmatizada. ¿Cómo enfrentaste tú ese proceso ante la sociedad con tu esposa y con tu hija? ¿Cómo fue eso? Pues fue todo un proceso porque desafortunadamente, debido a la falta de información que había en aquel entonces, por parte del establecimiento médico y por parte de ciertas instituciones, y aquí en Estados Unidos, entre ellos el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, señalaron específicamente a una población de ser quienes iniciaron esta epidemia. Y a la población que señalaron fue la población homosexual de los Estados Unidos. Entonces, todo lo que tenga que ver con sexo, como vivimos en estas culturas con tabúes, entonces a pesar de ser seres humanos y sexuados, todo lo que se relaciona con sexo, pues no está bien visto desafortunadamente. Y ahí empieza el primer enfoque negativo, que son estos homosexuales que tienen sexo promiscuos. Y después entonces, pero a su vez de que la epidemia dentro de los Estados Unidos empieza dentro de la comunidad gay, ya había mujeres infectadas, ya había niños nacidos con VIH, pero no se sabía, no habían hecho el relacionamiento con eso. Entonces, empiezan a investigar, a enterarse más, que no es solamente por transmisiones entre hombres, sino también heterosexual y también por medios de vida intravenosa, donde entonces caen los hemofíricos. Y me acuerdo que hubo un momento en que se hablaban de las cuatro Hs, que eran los homosexuales, los heroínómanos, hasta el momento dado, implicaron a los haitianos, a la población haitiana, de ser también los portadores, y se me escapa un H que... Hemofílico. Homosexuales, heroínómanos, haitianos y hemofílicos. Son las cuatro Hs de esto. Entonces, es a través, es con el tiempo y con los años, de que, bueno, se arraiga ese tema de que todo lo que tenga que ver con SIDA es horroroso, es de lo peor, es casi como la lepra, la discriminación en aquel entonces, porque no sabía que se pensaba que por el simple roce con alguna persona había contagio. Eso. Era doloroso. Me tocó llegar a sitios, a restaurantes, un restaurante público donde llegué con mi esposa y con mi hija, y los comensales que nos conocían que estaban en las mesas de al lado se levantaron y se fueron. Y ese tipo, y sobre todo, mi esposa se enfermó rápidamente y llevarla al hospital y que le pusieran una pequeña inyección subcutánea, no lo hacían, no querían hacerlo. ¡Wow! Entonces, me tocó a mí aprender a ser enfermero, a hacer todo esto, porque yo tenía que... Que protegerla, claro. Que protegerla, porque ni siquiera el establecimiento médico estaba educado sobre el tema. ¡Qué difícil! Pero, con el tiempo fue evolucionando, se fue, la gente se ha ido educando, la ciencia, los médicos se dieron cuenta que las formas de contagio no eran como se pensaba, ¿no? Y eso fue ayudando un poco a desestigmatizar el tema de la enfermedad. Pero, puedo decirlo que en 30 años o 40 años, desde el inicio de esto, todavía hay muchísima gente muy ignorante, lamentablemente, sobre este tema, porque piensan que esto nunca les va a llegar a ellos. ¿Dónde estabas tú cuando eso pasó? ¿Dónde vivías? Inicialmente, estábamos en Colombia. En Colombia no había acceso de medicamentos de ninguna clase. Me acuerdo que cuando me dieron la receta médica en el hospital para un antirretroviral, yo pensé que lo podía conseguir en la farmacia de la esquina. Claro. Inocentemente, me dicen, no, señores, eso lo tienen que pedir a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? Sí. Entonces, había que importarlas a unos valores altísimos. Inicialmente, era para mi esposa y para mí, porque no había nada para pediatría. Para pediatría. Pero eran miles de dólares mensuales y obviamente no había seguro, sino del bolsillo propio. Estando en Colombia y estando en Bogotá, y a medida que mi esposa se deterioraba, encontramos el primer ángel de esos ángeles que se nos cruzan en el camino, de los cuales hay muchos, y llegó esta maravillosa mujer americana que vivía en Bogotá hace muchos años y era la única persona que estaba haciendo algo por los enfermos del SIDA. Y me invitó a trabajar con ella, a que hiciéramos algo juntos. Pero más que invitarme a que trabajáramos juntos, fue que me abrió los ojos y me dijo, Juan Carlos, si tienes los medios, sal de aquí, llévate a tu esposa y a tu hija a Nueva York para una segunda opinión, de lo contrario, se muere. Y siendo así, pues, le hice caso y salimos en un vuelo de Esperanza a Nueva York, mi hija, mi esposa y yo, esa segunda opinión con uno de los mejores especialistas del mundo. ¿Qué edad tenía tu hija para ese momento? Dos años. Sí. Y entonces, llegamos a Nueva York, se le hicieron todos los exámenes, estábamos muy entusiasmados, con gran esperanza y tristemente, la noticia fue la más grave de todas, era que Margarita tenía un linfoma cerebral y que solamente le quedaban semanas para vivir. Entonces, ¿Cuánto tiempo vivió? Margarita era tu esposa. Mi primera esposa. Tu primera esposa. Mi primera esposa, Margarita, exactamente. Después del diagnóstico, fue tal el shock que sintió que hubo que hospitalizarla por la noche. Entonces, y lo único que me dijo es que no me quiero morir en Nueva York, llévame de vuelta a Colombia, a mi tierra. Nosotros somos originarios de Santa Marta, en Colombia. Me dijo, yo quiero morir cerca de mi familia. Pero debido a la enfermedad, solo alcanzamos a llegar aquí a Miami, donde vivían mis padres y del aeropuerto derecho, íbamos a hacer conexión a Colombia, no pudo, la conexión fue derecho al hospital, al Jackson Memorial. Y creo que estuvo 4, 5, 6 semanas en el hospital y después los médicos me dijeron no hay nada que hacer, que quiere que Margarita fallezca aquí o se la lleva a su casa. Obviamente optamos por llevarla a casa y murió en la tranquilidad y rodeada de eso. traje a mi suegro, o sea, toda la familia política y con mi familia y murió en la tranquilidad, rodeada de amor en casa. Wow. Y tu hija, ¿qué pasa con tu hija? ¿Cómo? Te explicabas antes que no tenía medicamentos para los niños en esa época. ¿Cómo? ¿Qué pasó con tu hija? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo ella es superviviente? Hoy en día tiene que 28 años, ¿no? Sí, es correcto. Bella, es una niña espectacular. ¿Cómo fue ese proceso para conseguir los medicamentos de ella? ¿Qué hiciste? Pues, es muy buena pregunta. En parte de la segunda opinión en Nueva York era ir a ver un pediatra que estuviera especializado en VIH, pero con la mala noticia de la madre... Claro, todo se desbarata. No llegamos a la cita para Luciana. Qué situación más difícil, Juan Carlos, por Dios. Muy dura. Y entonces, llegamos aquí de vuelta al Jackson y de pronto me dicen, una trabajadora social me dice, mire, yo sé que usted está pasando esta situación muy dura con su esposa, pero quiero decirle que al frente, en el edificio del frente, trabaja una pediatra reconocida por sus estudios en el SIDA pediátrico. Yo creo que usted debería ir a verla. Entonces, dije, pero yo estoy. Otro ángel que se me cruza en el camino, corro a ver quién es la famosa doctora, la doctora Gwendolyn Scott, a quien le debo muchísimo de la vida de mi hija, entre otras cosas, y su equipo médico que tienen ahí. Entonces, decía yo, bueno, pero entre medio de tantas malas noticias, aquí hay otra luz de esperanza. Entonces, me dice, me dice, inmediatamente hagámosle todos los exámenes que hay que hacer y en ese momento Luciana estaba sintomática, gordita, preciosa, bonita, inteligente, desde pequeña. Como le llegues a decir gordita, ahorita creo que no te va a querer mucho, pero... Tienes toda la razón. Entonces, se hacen todos los exámenes y me dice la doctora Scott, me dice, yo sé que su esposa está muy delicada de salud, cuando lleguen los exámenes yo lo llamo. Entonces, estamos hablando del año 91, 93. En aquel entonces todavía uno hablaba con los médicos, había tele, no había celulares, pero sí podía uno marcarle a la doctora y contestaban. Entonces, cuando decidimos, cuando decidimos, cuando hubo que dar, dieron de, estas de las cosas que nunca entendí, si la dieron de alta o de baja del hospital, pero sabíamos que teníamos que irnos a casa, Marguerite me preguntó, bueno, ¿y qué pasó con los resultados de Luciana? ¿Qué dijo la doctora? Y le dije, yo en efecto, nunca me llamó. Entonces, tomé el teléfono, le marqué a la doctora y efectivamente contestó a la doctora, cosa que ya se ha perdido, los doctores contestando el teléfono y entonces le dije, estamos pendientes, nunca me llamó. Entonces me dice, no, lo sé y lo tengo muy claro, Juan Carlos, pero es que no quería ser de las malas noticias y no quería darle más malas noticias. Y le digo, ¿cuál es la mala noticia? Es que su hija ya no tiene células CD4, su hija tiene SIDA, full blown AIDS, o sea, SIDA desarrollado. Es cuestión de, también de, de meses o de días. Obviamente se me secó la, se me fue la saliva, se me secó la lengua, me puse verde y no sabía qué hacer y entonces colgué el teléfono y me preguntó, Margarita, ¿qué te dijo la doctora? Tuve una iluminación que fue decirle, ¿sabes qué? Las mejores noticias. Está divinamente, perfectamente bien y la doctora quiere verlas dentro de seis meses. Claro. Y nos fuimos a casa, Margarita falleció a los pocos días sabiendo y pensando y sintiendo de que su hija se iba a salvar y que yo no, que su misión había terminado pero que nosotros nos íbamos a salvar. ¿Qué pasa? Regresamos del, del funeral de, de Margarita porque me di cuenta que el futuro no era en Colombia ni en ningún país de nuestra querida Latinoamérica sino aquí en Estados Unidos inmediatamente le dieron uno de los primeros medicamentos que había pediátricos y empezó a mejorarse pero a partir de ese momento la situación fue bastante compleja porque los siguientes tres años vivimos más tiempo en el hospital y hospitalizada que realmente lo que podríamos tratar de hacer. Empezó a presentar síntomas. Síntomas permanentemente, la industria farmacéutica sacaba un medicamento y le funcionaba tres o cuatro meses recaía hasta que llegó el año 96 y en el año 96 bueno, antes de llegar al año 96 en el interín siendo viudo portador del VIH con una niña con SIDA tengo un reencuentro con una antigua novia que conoce. Esa pregunta viene después. Termina el cuento con tu hija primero. Entonces me reencuentro con una antigua novia de la universidad aquí en Miami que también se llama Margarita y entonces otro ángel que se nos cruce en el camino vino a darnos un poco de esperanza ayudarme a que estaba dispuesta a ayudarme con todo lo que tuviera que ver con con Luciana y esto y y lo que pasa es que Luciana se deteriora y los médicos nos dicen me dicen otra vez más como un déjà vu la niña no hay nada que la ciencia pueda hacer lo lamentamos señor Riascos pero pero hasta aquí llegó que quiere que muera en el hospital o en casa y entonces nos la llevamos a casa y es ahí con la ayuda de Margarita que empezamos a investigar la segunda Margarita y mi actual esposa hoy en día que empezamos a a investigar que es lo que que avances hay para muchos que nos están escuchando de pronto no saben lo del fax y todos aquellos aparatejos pero en aquel entonces no había internet ni mucho menos y era puerta a puerta buscando ver qué avances había y entramos a una a una a una agencia de lucha contra el SIDA que se llama Cure AIDS Now y nos encontramos con otro ángel muchacho cubano y donde me dijo mira aquí toda la mayoría de la staff acá todo casi todo se ha muerto pero hay unos cuantos que están en que están mejorando con un medicamento que va a salir pronto y están en ensayos clínicos yo creo que debes averiguar por eso entonces cuál es el nombre no tenía nombre todavía sino XK3 4 ese tipo de cosas yo necesito conseguir ese medicamento entonces me voy corriendo donde la pediatra le digo este medicamento me dicen que hay ensayos clínicos sobre este medicamento yo necesito que se lo dé a Luciana la doctora me dice lamentablemente no hay estudios para niños ni hay data ni hay absolutamente nada para niños exactamente entonces imposible nosotros no lo podemos hacer para hacer el cuento corto lo conseguimos en el mercado negro con tan buenas con tan buena suerte que venía en versión líquida y entonces dije yo dijimos Margarita y yo pero entonces de pronto nos están diciendo mentiras no se lo quieren dar a los niños uno o no se lo quieren dar a una niña latina porque además de latinos con VIH con CIDA claro te sentías completamente discriminado totalmente discriminado pero el asunto no era así sino que como en aquel entonces los enfermos no podían tragarse eran de estar se deterioraban tan rápidamente que este laboratorio que era el laboratorio ABOT sacó el medicamento en forma milagrosa líquida y se lo pudimos dar a Luciana a través del tubo de la alimentación porque además horroroso o sea era gasolina no se lo hubiera podido tomar nadie y en un acto de fe que solo hacemos los padres con un hijo cuando se nos está muriendo le dimos el medicamento obviamente después de pasar al hospital a llorarle a la doctora que nos dijera la dosis porque esto era contra la ley contra todo claro no sabían cómo administrárselo cuánto no estaba ningún médico estaba autorizado y entonces finalmente la doctora nos lo dijo verbalmente no quiero que quede nada por escrito y cosas de estas pero nos dijo cuánto y eso lo hicimos y unas semanas después Luciana reaccionó tengo hambre papi mami tengo hambre y todo esto y hambre cosa que no habíamos visto desde hacía tres o cuatro años que no comía bien entonces se hizo ese medicamento que es un inhibidor de proteasa es lo que cambia la historia del sida antes de y después de antes del 96 era una enfermedad mortal después del año 90 a partir del año 96 quienes tenemos acceso a esos medicamentos y nos los tomamos disciplinadamente y rigurosamente hoy podemos darnos el lujo y y de estar agradecidos de que estamos vivos gracias a Dios imagínate tú ese proceso que cosa tan maravillosa maravillosa pero a la vez yo admiro tu valentía porque o sea claro yo entiendo también el tema de ser padre y tener asumir ese riesgo ¿no? pero bueno gracias a Dios que todo resultó bien y ya la niña tiene 28 años que tomó la acción que siempre es importante es que por eso cuando me preguntan que si que si tengo fe le digo si 100% soy un hombre de fe porque la forma como yo entiendo la fe es esa fuerza en el espíritu que todos tenemos y si no la tenemos la tenemos que despertar claro porque la fe sin acción es solo una ilusión eso ese es mi lema ese es mi lema ese es mi lema exactamente correcto eso lo tenemos claro es la acción de la mano de la fe sin duda que solo solo no se puede solo pidiéndole a quien sea que estudió no va a llegar así las cosas nos suceden Dios nos dio ese poder para nosotros buscar los los medicamentos nos dio la inteligencia para buscar la información así es y ver como podemos encontrar los mejores resultados una pregunta ¿cuál fue en ese momento la reacción de la familia a política la familia de la mamá de la niña la familia tu familia primos tíos ¿cómo fue? pues ¿qué diría yo? fue como confusa dolorosa inicialmente pues obviamente les tomó por sorpresa la noticia y sobre todo la tragedia que se venía encima pero unos y como en todas las familias unos lo entendieron mejor que otros de las cosas que puedo decir que por el lado de mi familia política nunca nunca hubo un reproche que viniera mi suegra a decirme infectaste a mi hija y hiciste esto jamás ni por parte de 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 ellos ni de mis cuñados ¿no? que es de las cosas más admirables que que he visto en la vida obviamente la familia alrededor de la familia política si hablaban desastres porque eso era el tema claro claro el tema de moda ¿no? no 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 por eso mismo y entonces por por el tema precisamente de que no nos tuvieran lástima porque cuando uno se va a morir el pobrecita ya se está muriendo claro entonces Margarita y yo hicimos un arreglo que solamente le avisaríamos a la familia cuando alguno de los tres estuviera grave ok para qué angustiar pero no para taparlos sino para para qué nos vamos para qué nos vamos a para qué nos vamos a preocupar para qué nos vamos a preocupar entonces efectivamente quien se enferma primero es es Margarita y y ahí ya hubo que decir la verdad esto lo que está pasando es esto y esto y esto no queríamos preocuparlos pero claro la realidad que tenemos que enfrentar y todos por el lado de mi familia también hubo también ciertos unos lo entendieron mejor que otros pero en realidad al final mucho apoyo que es lo más la contención familiar que es una cosa indispensable en estos procesos yo tengo muchas preguntas tenemos no tanto tiempo pero cada tiempo sí estamos estamos más o menos tenemos un poquito sí 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 me llama la atención tú mencionabas antes que apareció esta nueva Margarita yo siempre estamos hablando de de Margar y yo de los procesos de 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 las parejas y de los pacientes crónicos ser un paciente crónico es complejo y ser un paciente crónico y conseguir pareja es difícil pero yo considero particularmente que ser un paciente crónico con una enfermedad este que es de transmisión sexual específicamente es contagiosa es mucho más complicado a mí me parece admirable y quisiera este yo no sé si estoy pecando imprudente pero cómo fue ese proceso este para establecer esa nueva relación de pareja en un entorno tan complicado este bueno esa pregunta se la debería también hacer a Margarita pero pero tú desde tu punto de vista cómo ese tengo la respuesta muy clara y y no es imprudencia de ninguna clase porque parte de educar a la comunidad es hablar ese tema entonces como dije inicialmente hay ángeles y estos ángeles existen y se nos cruzan en el camino en medio de este desasosiego por el cual estaba pasando volví a encontrarme con otro ángel que se llama Margarita así como mi anterior Margarita me había dado una lección de amor Margarita Avello que es mi actual esposa vino a confirmar que el amor todo lo puede mientras sea incondicional entonces a pesar de ser yo seropositivo portador sin sin síntomas del VIH pero pero que puedo que puedo seguir infectando y mi hija con ya con un nivel de la enfermedad más avanzado Margarita se educó nos educamos y entendimos de que el amor con las parejas en que alguno de los dos es positivo y el otro no lo es simplemente con protección pueden llevar una vida normal común y corriente quererse y salir adelante como parejas y como seres humanos entonces pero lo que da ese paso de como si me caso con alguien o si convivo con alguien con una enfermedad crónica tiene que ser esos seres humanos que tienen un nivel de conciencia muy desarrollada donde superan todos los prejuicios así es se educan y dicen educación sí por eso educación y amor y eso te iba a decir yo creo que es amor sobre todas las cosas amor sí sí definitivamente y eso pues a través del amor te lleva a educarte y decir yo voy a echar para adelante con esta situación Juan Carlos que hace Margarita que hace tu hija hoy perdón mi hija actualmente se graduó de a ver estudió lo mismo que su nueva mamá que es está en el mundo de la moda y de la fashion ambas son estudiaron fashion merchandising Margarita aquí en Londres Luciana estuvo en París luego regresó se graduó aquí de la universidad es estilista profesional o sea que trabaja con con artistas toda la parte de lo que es vestuario y que bien y tiene hoy en día de las cosas más importantes es que no solamente tiene un excelente trabajo el cual le fascina y cosas de estas sino que es el milagro de verla productiva de ser un elemento productivo para la sociedad que eso es la lucha que hemos tenido siempre de que en aquellos entonces todos los enfermos estaban en disability en discapacidad y tenían que vivir del gobierno y cosas de estas la ciencia demostró que con los nuevos medicamentos podemos ser seres humanos tal cual como los demás eso si es un avance importantísimo no solamente eso es que si las personas portadoras de VIH se toman los medicamentos tienen adherencia al medicamento o sea esa religiosidad de tomarse medicamento todos los días si lo logran entonces los niveles el virus se reduce a niveles mínimos que no transmiten la enfermedad a otras personas aún sin protección entonces por ejemplo de las cosas que no se pensaba antes era de que una niña luego efectivamente luego una mujer nacida con el VIH que pudiera tener una relación que se pudiera casar o que pudiera tener familia eso es inimaginable hoy en día mi hija puede casarse con quien quiera puede tener hijos no va a infectar a su compañero y las posibilidades de que tenga un hijo con VIH son mínimos que excelente progreso verdad después de esa devastadora porque bueno hace 20 años eran unas noticias devastadoras en torno al VIH y al SIDA es que yo pienso que han habido avances muy importantes en el tema del VIH pero a pasos agigantados a pasos agigantados muy grandes conversábamos sobre el tema también de trasplantes entre HIV y HIV que ya se han dado los primeros lo cual a mí me parece uno de los milagros más grandes de la medicina también que hoy en día ya eso pueda suceder es increíble quiero añadir a eso perdón que te interrumpa María Margarita es gracias al VIH es que no todo no todo no todo es malo en el VIH gracias al VIH los neurólogos entendieron mejor el cerebro el cerebro los los cardiólogos entendieron mejor el funcionamiento descubrieron una cantidad de cosas en el corazón que nunca nunca lo habían visto porque el VIH no existía claro los hicieron investigar no no por eso el VIH obligó a toda la ciencia a estudiar más sus órganos específicos en el tema de los pulmones en el tema de claro los avances son impresionantes claro es un lado muy positivo que no todo el mundo lo ve hablando ahora de en de algo un poco más light porque a mí me has tenido así durante todo el programa con el corazón apurroñado aunque sé ya la historia pero laberinto de la esperanza laberinto de la esperanza es el libro que escribe Juan Carlos que te motiva a escribir ese libro Juan Carlos y que o sea que cuentas allí que nos traje en ese libro a ver siempre el haber pasado por esta historia tan dolorosa tan trágica y al final maravillosa que nos da una lección de vida a todos yo sentí que tenía un compromiso que tenía un compromiso con no solamente conmigo mismo un compromiso moral conmigo con mi familia con la vida con la sociedad y es expresar lo que es vivir bajo la sombra del SIDA y me acuerdo que yo tengo yo tengo que tengo que dejar algo escrito de todo lo que se pasa cuando se vive a través de esta experiencia y un buen día le dije a Margarita voy a escribir un libro y entonces sobre toda esta experiencia y me dice Margarita pero si tú no eres escritor le digo yo no soy escritor pero soy muy buen lector y me voy a documentar porque quiero dejarle un legado a la humanidad quiero que este libro cuando lo lean en 50 a 100 años sepan por qué horrores pasamos las personas afectadas por este virus y efectivamente tuve el apoyo incondicional de Margarita nuevamente es más me dijo si esto es esto es un trabajo de tiempo completo que me insinúas es que que me tienes que mantener los pagos las cuentas todo esto va por tu cuenta todo va por tu cuenta voy a estar Margarita tendría que haber estado aquí si debimos haberla traído en otra ocasión claro vamos a traer a Margarita y a la hija y entonces entonces que fue lo que pasó entonces firmamos un contrato y me dice te doy un año para que escribas un manuscrito al año me presentas que tan wow efectivamente te puso a trabajar no no ella y Luciana me regalaron un computador y me dijeron aquí está el computador este es tu trabajo de este año escribe al principio la musa perdida no llegaba hasta que un buen día empecé desvelos que escribo que compromiso que cosas de estas porque la presión es muy alta pero efectivamente llegó la musa y empecé a escribir y fue una catarsis inicialmente de recordar viajé a Colombia ver los archivos de médicos y me dicen están en los archivos muertos y toda esta cosa dolorosa ajá eso te iba a comentar que escribir es un proceso doloroso también supremamente doloroso pero es una catarsis es catarsis pero es doloroso ajá sí sí de sanación después de pasar toda esa parte dolorosa pero al año cumplí mi contrato el año le entregué el manuscrito a Margarita y le dije aquí está y ella es es una fuerte crítica ella dice lo que es tal cual entonces empezó a leerlo lo leía se reía lloraba y esto y lo otro rara 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 lo terminó y dijo está excelente maravilloso wow y es una profesora de esas bien estrictas y entonces si lo dice Margarita es eso necesitamos ahora es quien lo edite buscar una empresa editorial que quiera sobre todo esto es en el año 2002 todavía el tema del SIDA no estaba muy claro y entonces encontrar quien lo editara fue un proceso pero se logró después de que golpeamos en varias puertas nos dijeron que no estamos interesados pero algo que quiero dejar muy claro es lo que es cuando las cosas cuando uno tiene las estrellas alineadas y las cosas tienen que suceder se escribió encontramos el editor le digo me interesa esto lo imprime y me dice viene la feria internacional del libro de Bogotá que son de las ferias más importantes de América sin duda y la de Buenos Aires me dice voy a hablar con los organizadores de la feria a ver si puedes venir a presentar tu libro en el laberinto de la esperanza aquí en Bogotá habló con los organizadores le dijeron que no primero que todo porque yo no era un autor reconocido lo cual lo entiendo perfectamente y segundo porque el tema no les parecía que fuera el de mayor apropiado no el de mayor interés el caso fue que se le autorizó a que el libro se vendiera estuviera en un stand solo sin que estuviera yo presente ni ellos sino que se vendiera solo que pasó al final de la feria se eligen los 10 libros más vendidos los 10 best sellers en el laberinto de la esperanza quedó en quinto lugar entre los 10 libros más vendidos imagínate casi que la parte vargasllosa imagínate que impresionante que impresionante increíble bueno y ahora si no queda casi nada no ay no pero ya va yo quiero concluir este con una última pregunta bueno te voy a regalar la mía me la debes no mentira yo quiero cerrar porque como mencionaba antes juan carlos es paciente cuidador autor pero terminó también en la industria farmacéutica entonces este que representa eso para para juan carlos como como desde el punto de vista humano desde el punto de vista de paciente se vive estos procesos completamente diferentes a como lo viven los ejecutivos de la industria farmacéutica realmente finalmente es por el beneficio de la persona pero los procesos vividos son desde puntos de vista muy muy diferentes como encajas tú ahí y como haces que sensibilizar a si es que lo lograste a los ejecutivos de la industria para ponerlos en tus zapatos excelente pregunta inicialmente todo viene con una conexión emocional la conexión emocional que yo tenía con la industria era por el medicamento específico que se le había dado que laboratorio SABOT sacó en su debido momento y que era este medicamento que le salvó la vida a Luciana entonces pasaron los años y se presentó a raíz del libro en el laberinto de la esperanza se me abrieron las puertas de la de la facultad de medicina de la universidad de Miami entonces para montar un programa de educación a pacientes adultos más de 5 mil pacientes y quien tenía que apoyar eso la industria farmacéutica entonces trabajando con la universidad de Miami después de 3 años tocan a la puerta un representante de ventas y me dicen que hay una oportunidad para trabajar en la industria digo que no estoy interesado ni mucho menos de trabajar en la industria vuelve el año siguiente y me dice algo sucedió que la persona que contratamos se fue a Chicago esta es una nueva oportunidad para ti por lo menos ve a la entrevista porque porque es lo mismo que estás haciendo aquí en Miami puede ser a nivel de todo el estado de la Florida y que compañía es Out y que medicamento es Norvir y enseguida dije yo tengo una yo tengo una deuda inmensa con ese medicamento y si es por esto voy a la entrevista porque fue el que le salvó la vida a tu hija ese medicamento fue el que le salvó la vida no solamente a mi hija a millones de seres humanos de seres humanos en el planeta y en esta lucha yo he estado metido no solo pensando en Luciana sino en todos no solamente en todos los niños y después en todas las personas y parejas y muchas mujeres afectadas por el VIH aquí en Estados Unidos y en el mundo entonces entro a este cargo y me doy cuenta de que me dan los primeros golpes es pensando ok se trabaja para el beneficio del paciente pero la verdad es que estos grandes laboratorios están para hacer dinero porque las inversiones que hay que hacer para que vean investigación entonces mi misión en este cargo que me dan es precisamente cambiarle la mentalidad a comercial oh my god un proceso difícil muy difícil porque es cambiar la mentalidad o que respeten que independientemente del return on investment el retorno en inversión ellos tienen que entender que hay un return on engagement ese return on engagement es el compromiso social que tienen los laboratorios pues gracias a no solamente a AOTS o AVI sino que muchas compañeras empezaron a entender lo que era el valor que tienen de escuchar lo que sentimos lo que vivimos todos los pacientes con enfermedades crónicas a nivel entonces a nivel mundial y eso hubo un balance y yo dije en esto lo puedo hacer mientras no sea estar vendiendo medicamentos sino ayudando y educando a los pacientes del mundo entero que oportunidad tan maravillosa una gran oportunidad que te dio la vida increíble nos quedamos muy muy cortos con el tiempo con una cantidad de preguntas tienes que venir de nuevo con tu hija y tu esposa que maravilloso tiene que venir otra vez de verdad muchísimas gracias a ustedes por favor dinos en 30 segundos tu mensaje a alguien que acaba de ser diagnosticado con esto que hay esperanza primero que todo es una vez superado el shock de la noticia no es el fin del mundo las cosas no solamente en el tema del VIH o de la hepatitis bueno para la hepatitis ya hay cura y todos esos pero para las enfermedades que no tienen cura se puede vivir con una enfermedad crónica sin ningún problema que eso no sea excusa para no levantarse y salir a trabajar y ser productivos para la sociedad de verdad muchísimas gracias me encantó tu mensaje gracias por haber compartido con nosotras hasta aquí nuestra participación del día de hoy nuestro programa de hoy llegó a ustedes gracias a la sociedad latina de hipertensión pulmonar a la fundación respirar es vivir a HPDP Health Promotion and Disease Prevention y a Life Alliance Organ Recovery Agency recuerden contarle a todos sus amigos vecinos familias primos tíos a todos que conozcan que tenga alguna condición algún familiar o algo que nos escuche que se comunique con nosotros y que nos sigan a través de las redes sociales a través de Twitter y de Instagram arroba viva la vida 2M me faltó algo antes de cerrar vamos como pueden contactar a Juan Carlos me pueden contactar en mi correo electrónico muy sencillo juancarlos riascos arroba hotmail.com muy bien excelente gracias gracias Juan Carlos una maravillosa entrevista gracias María Margarita por el apoyo este dándome siempre el soporte aquí nos vemos el lunes mi galeta muy romántica chao gracias feliz noche chao 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 chao